El negocio de la droga, los fardos Pa' que poner la mano, tronco, si sabes que muerdo Soy un lobo hambriento rodeado de esos cerdos Criado con la clave, buh, se va a estar dos cuerdo Llévanos y de tu estirpe, salgo sin mecholo y vuelvo con nuevo Diez clippers, haters, majeputas y que strippers Un día cojo la vípera y mato hipsters Capo, te capo, destrozo tu capo Puta, te escupo, tu papo se empapo Saco el de Paco, luego gato la cost Arranco, derrapo hasta que joda el motor Llora y come techos, eso te come dos hostias Tú con zarpa y mustang, yo con Yahweh, vaya bestias Primor es tan pobre que solo tiene pasta Vaya fiera, si es que asustan Joder, todos ciegos con el puto ojo por ojo Los de arriba tiemblan si se mueven los de abajo Niña, yo tu foto de bajón Pero me abro una de ron y de un trago me la bajo Y te bajo del podio para ese pin Nos hacen el control y petamos el anti-doping Me la suda el top 10, me la suda el ranking Y traí molotov, toca piezo en el autopi Chati, todavía que algo de yello Comete dos pollas pa' no llamar al camello Fuertes como la afición del rayo La mejor defensa primo es atacar al cuello Si gritas te callo, si te sientas te levanto En la buena miles, en la mala no son tantos Me quedo con los míos, con el Mike y con el J Quiero morir entre putas bellotas y Roll Royce Phantoms Bellotas y Roll Royce Phantoms Bellotas y Roll Royce Phantoms